Acabamos de concluir el acto de entrega de semillas, después de haber hecho ya todo lo que es el proceso de adjudicación, pero también los informes expectivos, todo lo que se hace es breve evaluación, informes técnicos que tienen que llegar, por una parte del gobierno municipal, pero también por los técnicos de riesgo de la gobernación. Hoy estamos entregando por un monto total de 464.453 bolivianos, se está entregando a todo el departamento, es decir, a los municipios que han sido afectados, en municipios podemos hablar de 30, municipios del sur 4, norte 24, norte perdón 14, sudoeste 3, centro 9. Un total de 183 comunidades beneficiadas, 2.607 familias que han sido hoy, que van a ser entregadas los productos, las semillas, estamos hablando un total de 538 bolsas de trigo, también estamos entregando 413 bolsas de cebada, 460 familias que están siendo beneficiadas, también estamos entregando cemento, es decir, también estamos apoyando en esa parte, con 2.650 bolsas de cemento. Total, reitero, 464.453 bolivianos que hoy día estamos invirtiendo para lo que es desastres naturales, en un total de 30 municipios. Lamentablemente no hay una solución a este problema, debo decir con mucha sinceridad, el castigado castigado es el mismo pueblo, que tiene que ir a los hospitales, puestos de salud, que lamentablemente no puede ser atendido. Ojalá que esto pueda ser entendido, por quienes son dirigentes principalmente, porque creemos que la única forma de poder solucionar esto es a través del diálogo, entonces ojalá que este tema se pueda solucionar lo más posible. Gracias. Gracias.